El País. El Giro de Casado recibe el apoyo de los varones del PP. El Mundo. García Egea gana poder y pone ahora el objetivo en los varones. ABC. España se queda sin escudo contra la deuda. La Razón. Educación plantea que el curso sea semipresencial a partir de los 14 años. La Vanguardia. El PP se prestará a un pacto judicial, pero no para los presupuestos. El Periódico. La lenta reacción y la falta de rastreo dan alas al virus. El Correo. Euskadi prohíbe consumir de pie en los bares y echa la persiana a la una de la madrugada. El Diario Vasco. La vida social se restringe a 10 personas. Marca. Messi tiene en vilo al Barça. As. Vuelan hacia la gloria. Mundo Deportivo. Era Koeman. Sport. Koeman Serasco. Hoy entrenador del Barça. Fichado. Cinco días. El turismo dispara a 99.000 millones la caída de ingresos por los rebrotes. El Economista. La deuda bate récord en el 109% y amenaza la previsión del gobierno. Expansión. ERTE. Se agrava el caos y aumentan los retrasos. Diario de Sevilla. Los pacientes andaluces en la UCI llegan a la cifra de la fase 2 de la desescalada. Córdoba. El 72% de los autónomos abocados a cerrar o despedir. Heraldo de Aragón. La delegación del gobierno de Aragón propone que los alumnos coman en las aulas para prevenir los contagios. La Nueva España. Asturias limita los grupos en bares a 10 personas y separadas a un metro y medio. El Comercio. Educación iniciará el curso con parte de los alumnos en casa si se agrava la pandemia. Diario de Mallorca. El 95% de los contagios por coronavirus en Baleares son de origen autóctono. Levante. El Conselc insta a las empresas turísticas y de ocio nocturno a plantear ERTE por rebrote. Las provincias. Los hoteles temen una escalada de cierres en septiembre al aumentar los rebrotes. La provincia. Tuit teme que Canarias acabe en la lista negra de Alemania. El diario Montañés. Un fallo en el laboratorio de Valdecilla genera un pico de falsos casos positivos. El Norte de Castilla. España es el país de Europa con mayor incidencia de la COVID, muy superior a Italia. El periódico de Extremadura. El SES activa las restricciones al ocio que el sector ve injustas. La Voz de Galicia. La Asunta decide hoy si mantiene o endurece las medidas en vigor. La Rioja. El COVID se cobra en La Rioja su primera vida desde el 26 de junio y vuelve a las residencias. La verdad, el número de viajeros que no viven juntos se limita al 50% en los vehículos privados. Diario de Navarra. La hostelería Navarra muestra su impotencia ante las nuevas restricciones del coronavirus.